Pues dice que está optimista ante el futuro el presidente Enrique Peña Nieto y bueno pues no sé, no sé si haya razones para verlo con tanto optimismo cuando la realidad, cuando la actualidad parece ir en contra de ese optimismo del presidente Enrique Peña Nieto y de lo que señalaba en su mensaje ayer al cumplirse cuatro años, los primeros cuatro años de su mandato y entrar a la recta final en los últimos dos años de su gestión como presidente de México Vamos con don Pedro Tello Villagrán, analista financiero, usted ya lo conoce, lo ha escuchado aquí en Sin Censura para que nos hable de la realidad, la que no se ve con optimismo y la realidad que ahora se ve más complicada porque se va el gordito Carstens del Banco de México metiéndole un jonrón al peso mexicano y poniendo a temblar a todo mundo Don Pedro Tello Villagrán, ¿cómo le va? Buenos días Muy gusto saludarlos, señor Serrano, una vez más, lo mismo que me siguen en este espacio noticioso y agradezco el favor de la invitación para compartir con ustedes mis opiniones sobre la situación actual de la propia actividad económica nacional Ayer el presidente Enrique Peña Nieto se dice optimista pero la realidad es que le metió un gol, poniéndolo en términos deportivos con ron dicen algunos porque le gusta el béisbol a don Agustín Carstens y anuncia que se va del Banco de México algo que tiene un impacto directamente, provoca temblorinas si me permite también esa expresión y resulta pues que lo que ve con optimismo el presidente Enrique Peña Nieto no lo verían tan de rosa los mexicanos de a pie, don Pedro Yo diría que una cosa es el discurso oficial que todos sabemos que tiene que ser un discurso cargado de optimismo convocante del trabajo colectivo, impulsor, digamos, del buen ánimo para una sociedad tan agraviada, tan golpeada y con tantas dificultades como la mexicana pero cuando volteamos la mirada hacia los datos que dan cuenta del comportamiento de la economía mexicana y de lo que esto significa en materia de empleo para los jóvenes el poder de compra para los ingresos de las amas de casa y del nivel de bienestar para los hogares mexicanos pues nos encontramos con esa realidad que se pone generalmente al discurso oficial y que nos ofrece una visión muy precisa y muy contundente del estado actual de la economía y de los hogares en México y permítame decir solamente cuatro datos que son importantes a este respecto primero una economía crece y genera empleos en función de su capacidad para atraer inversiones y para generar evidentemente oportunidades de trabajo los datos disponibles sobre el comportamiento de la inversión en México en lo que va de 2016 no son nada alentadores la inversión privada la que realizan las empresas en todo el territorio nacional prácticamente se ha estancado datos correspondientes a los primeros nueve meses de este 2016 es decir, dejó de hecho de crecer la inversión gubernamental que es muy importante para construir infraestructuras estoy hablando de carreteras, puentes, presas, etc. que generan empleos y que permiten el desarrollo de regiones importantes de nuestro país ha dejado de crecer pero incluso ya reportan números rojos en los primeros nueve meses de este 2016 esa inversión gubernamental ha caído en más del 11% que es una cifra francamente enorme para un país con tantas carencias como el nuestro y tres la inversión extranjera la que procede de aquellas empresas que ven en México una oportunidad para aprovechar las potencialidades de nuestros recursos naturales y nuestra capacidad a través de la mano de obra productiva y capacitada que tenemos también ha dejado de crecer primeros nueve meses de este 2016 reporta un retroceso del orden del 8% en comparación con el nivel de inversión extranjera que se reportó en el mismo periodo del año anterior así que entonces el más importante pistón que impulsa el crecimiento de la economía mexicana y por extensión la generación de puestos de trabajo va en picada y si revisamos por otro lado qué está pasando con la percepción o la confianza que tienen los empresarios y los consumidores en México hoy en día nos damos cuenta de que con base en la información que mes a mes publica el Banco de México y el Inegi a partir de una encuesta que aplica entre empresarios y consumidores de todo el país que nos damos cuenta de que la confianza de los empresarios sigue en terreno de pesimismo y la confianza de los consumidores está francamente en el mismo campo así que la economía mexicana no marcha bien a pesar del optimismo del presidente de la república y a pesar de todos los cambios que se han realizado en la propia actividad económica nacional con las tan llevadas y traer las reformas estructurales usted dice que una cosa es el discurso oficial y otra cosa es la realidad pues se cae a pedazos el discurso oficial ahora resulta que la historia absolverá al presidente Enrique Peñineto ayer el presidente dice la historia pondrá en su justa dimensión las reformas estructurales sigue señalando bondades que el mexicano pues no ve, no siente, no aprecia yo tengo la impresión de que el presidente de la república como suele suceder con los primeros mandatarios de este país cuando perciben que el esfuerzo que han realizado los proyectos que han impulsado los cambios que han realizado no generan los resultados que ellos mismos habían prometido a la sociedad en su conjunto y cuando comienzan a darse cuenta que los niveles de aceptación de sus imágenes como primeros mandatarios van en picada pues evidentemente la reacción natural es justamente esta suerte como de queja respecto a la ingratitud con la que los ciudadanos mexicanos observamos el esfuerzo y el patriotismo de quien hoy conduce el Poder Ejecutivo Federal pero la verdad es que la percepción de la gente que está en la calle que está en el campo en las ciudades en las escuelas y realizando un esfuerzo cotidiano todos los días para mantener por lo menos su nivel de bienestar depende única y exclusivamente de aquello que ve a su alrededor si la gente se da cuenta de que hay empleos suficientes y que van a ver sus mejores remunerados eso termina por reconocerlo si los empresarios se dan cuenta que sus ventas van al alza y que compiten en condiciones de lealtad con proyectos procedentes del extranjero en el mercado nacional su confianza va al alza y sus inversiones también si la cobranza de las empresas de menor tamaño no se atrasa y si le pagan pronto a un empresario que ha entregado su producto y tiene la oportunidad al mismo tiempo de comprar más materias primas y generar más empleos pues evidentemente que su percepción y su calificación a los gobernantes tiende a ser mejor pero nada de esto ha ocurrido en los últimos no hablo de los últimos cuatro años señor Serrano porque eso es importante subrayarlo sino estoy hablando de los últimos treinta años México en las últimas tres décadas ha sido embarcado en un proceso que se llamó de modernización de la actividad económica nacional para se decía crecer más aceleradamente ser más competitivos con el resto del mundo y tener la oportunidad de ofrecer mejores empleos a los jóvenes y mejor calidad de vida a los hogares mexicanos y después de treinta años y después de más de veinticinco reformas económicas todas ellas aplaudidas en el plano internacional reconocidas a escala mundial pero escasamente útiles para mejorar nuestra capacidad de crecimiento y la calidad de vida de los hogares mexicanos pues evidentemente que los empresarios se sienten desgastados y los consumidores agotados y no puede haber calificación apropiada de la imagen y de los resultados de un presidente de la república si no hay un ambiente para que las empresas trabajen bien y no hay tampoco condiciones para que los hogares vivan mejor señor Serrano Don Pedro para cerrar deme su opinión acerca de esta presión que está ejerciendo el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump a empresas que todo parece indicar tenían planeadas inversiones en México pero han reculado por esta presión del presidente electo Donald Trump como la Carrier o la Ford ¿qué tanto impacto van a tener? ¿qué tanta preocupación debe existir por esto que hemos visto en los últimos días? desde luego empresas que tenían pensado realizar inversiones en México para generar empleos y para generar impuestos que favorecieran a nuestra propia economía y que finalmente tienen que posponer o cancelar sus planes debido a la presión a la que son sometidas o a las ofertas y estímulos que van a recibir por parte del señor Donald Trump tan pronto él tome la presidencia de los Estados Unidos por supuesto que debe preocuparnos señor Serrano pero yo tengo la impresión de que tendríamos que estar mucho más preocupados por impulsar la inversión de las empresas mexicanas que hoy no están invirtiendo tendríamos que estar más preocupados hoy en día por impulsar la generación de empleos que no estamos creando en la cantidad ni en la calidad suficiente y tendríamos que estar más preocupados por asegurarnos de que los hogares tengan los productos y los servicios que necesitan las amas de casa para asegurar un nivel y una calidad de vida apropiada a los integrantes del núcleo familiar antes que por las bravuconadas o por las acciones buenas o malas que tome el señor Donald Trump con las empresas norteamericanas que tienen planes para invertir en México yo creo que tenemos que ocuparnos tenemos que preocuparnos y tenemos que hacer más mucho más en México para fortalecer nuestras empresas para mejorar la calidad de vida de los consumidores mexicanos y para elevar evidentemente el nivel de bienestar de las familias en México antes que preocuparnos de lo que ocurra más allá de nuestras fronteras me encanta lo que dice dejemos de preocuparnos hacia afuera empecemos adentro y ahí es donde se puede poner sólida la cosa gracias don Pedro por su visión por sus opiniones como siempre es un placer escucharlo soy yo que agradece el favor de su llamada y gracias por darme esta oportunidad de conversar con su auditorio muchas gracias buenos días